Previously, en Alien, el octavo pasajero, era el año 2122 cuando unos mineros espaciales fueron despertados antes de haber regresado a su hogar, por una alarma que les indicó ir a investigar un planeta. En este, uno de los tripulantes fue atacado por una criatura que lo usó como una incubadora para que pudieran hacer un xenomorfo. Los tripulantes se deshicieron del androide que viajaba con ellos al enterarse que su verdadera misión siempre fue llevar ese alien al planeta. Sin embargo, la única que pudo sobrevivir fue Ripley, quien pudo matar al xenomorfo eyectándolo de la nave. 20 años después de estos hechos en Alien Romulus conoceremos la historia de unos jóvenes que al tratar de robar una nave espacial, terminan encerrados con un terrible xenomorfo del cual deberán escapar para no ser casados. Todo comienza cuando conocemos a una joven llamada Rey Keredin, quien sueña con algún día poder ver el aterrecer. Ella vive con su hermano Andy que es sintético, o sea, un androide. Este fue encontrado por el padre de Rain quien le dio la misión de cuidar de ella. Aunque en realidad Rain es la que debe cuidar de él porque este sintético es medio sonso. ¿Viste lo del astronauta claustrofóbico? Necesitaba espacio. Te lo suplico, tienes que parar. Siempre te reías con ese. Sí, a los 12 años. A años luz de la Tierra, estos hermanos viven en una colonia minera de la empresa llamada Weyland-Yutani, la cual tiene casi de esclavo a las personas trabajando para ellos y muriendo a una temprana edad por estar inhalando los minerales que extraen en sus misiones. Lo bueno es que Rain ya cumplió sus años de trabajo y por ello esa noche se acerca a la oficina de la colonia para tramitar su viaje de salida, pues ella quiere irse a Ibaga, un planeta conquistado por los humanos donde sí se puede ver el sol. Sin embargo, esta maldita empresa explotadora se le ha dado la gana de darle 5 años más de trabajo. Justo en ese momento Rain se dio cuenta que unos niños le estaban haciendo bullying a Andy, y tuvo que salir a reiniciarlo porque terminó todo lajeado. Ahora Rain está totalmente desilusionada al saber que no podrá salir de ese lugar por un buen tiempo, pero su tristeza es interrumpida por su amigo quien la llamó para verse urgentemente. Al llegar al lugar Rain se encuentra con Tyler, con su hermana Kai, con su primo Bjorn y con una amiga llamada Navarro. Por cierto, parece que Rain y Tyler se gustan porque los vemos bien juntitos en una foto y también por el comentario de su hermana. Te extrañé, y sé que mi hermano también te extrañó. Ay, el amor. Ahora sí, sus amigos deciden que es hora de contarles la razón por la cual la llamaron, y es que en su última misión encontraron una vieja nave abandonada de la empresa Whelan Yotani. Y como todos están conscientes de que la empresa probablemente nunca los dejará ir, han planeado robar esa nave la cual tiene tecnología para irse al planeta Ibaga. Pero para poder entrar necesitan a su hermano Andy, ya que es el único que puede abrir las puertas de la nave al ser el único sintético de la misma empresa. Ella no está segura de que sea un buen plan y tampoco quiere exponer a su hermano a tal peligro. Cosa que enoja Bjorn diciéndole que no es su hermano sino un equipo dañado que su padre rescató de la basura. ¿Qué dijiste, estúpido? Esto enoja a Rain pero termina siendo convencida por Tyler, haciéndola entender que nunca saldrán de esa colonia minera si no lo hacen por su propia cuenta. Habiendo aceptado, el grupo despega de su pequeña nave carguera donde Rain pudo ver por primera vez el sol. Cuando por fin divisan su objetivo se dan cuenta de que no es una simple nave sino algo mucho más serio y avanzado. Al acercarse le dan la mala noticia a Rain de que aquella nave está a 36 horas de chocar con los anillos del planeta. Pero que no habrá problema porque les tomará solo 30 minutos entrar y cambiar su rumbo. Rain teme por su hermano quien tendrá que entrar pero él le afirma que está alegre de poder ayudarla. Cuando ya logran acoplarse a la nave, Tyler y Bjorn hacen que Andy abra la entrada. Y juntos se arrastran por un ducto donde encuentran su primer problema. Y es que la nave tiene un generador que hace cambiar la gravedad cada cierto tiempo. Aún así logran encontrar lo esencial para poder realizar su viaje. Unas cápsulas de crío sueño que los pueden hacer dormir durante años sin envejecer y sin la necesidad de alimentarse. Es así como Andy activa el sistema madre y la energía de la nave. Lo malo es que las cápsulas solo tienen energía para hacerlos dormir 3 años y no los 9 que necesitan para llegar hasta el planeta Ibaga. Sin embargo Tyler no se piensa dar por vencido y envía la unidad de cápsulas hacia las chicas. Mientras ellos se van a buscar combustible para darle más energía a las cápsulas y poder viajar. En el camino vemos como Bjorn trata mal a Andy y Kyle le cuenta a Rain que él tiene ese comportamiento. Porque un sintético dejó morir a sus padres en la mina para salvar a otro grupo más grande de personas. Y es que si bien los sintéticos no lastiman a los humanos estos son capaces de sacrificar otras vidas por un bien mayor. En ese momento a Kai se le viene el huaico y si piensas que solo fue porque se mareó pues no. La verdad es que algún don nadie de la mina la embarazó y ella le pide a Rain que le guarde el secreto. Siguiendo el grupo dentro de la nave pronto se enteran de que éstas se dividen en dos partes, Romulus y Remus. Bjorn otra vez molesta a Andy y se da cuenta que Rain aún no le ha dicho que él no podrá viajar al planeta Ibaga. Ya que éste no tiene nada que ver con la empresa Weyland-Yutani y por ello no aceptan a sintéticos. Pero a pesar de esto Andy está dispuesto a hacer todo por su hermana así que los ayudará aunque esto signifique ser apagado. Mientras siguen buscando combustible Bjorn encuentra un arma eléctrica con el que molesta a Andy. Quien aún así lo salva de caer. ¡Qué agradable sujeto! En ese momento se llevan un susto al encontrar un cuerpo pero solo se trataba de un sintético derretido. Encuentro esto misterioso. Siguiendo con su camino en un lugar con equipos de enfriamiento el grupo finalmente logra encontrar combustible. El cual le congela los dedos a Bjorn a la hora de sacarlo. ¡Bien hecho! En ese momento se activa un cierre de emergencia el cual solo se puede desactivar por un oficial científico. Es por esto que Rain y Navarro ingresan a la nave para tratar de ayudar. Juntas se encuentran el mismo sintético y Rain decide sacarle un módulo de su cabeza para ponérselo a Andy y que sea capaz de abrir la puerta. ¡Qué loco! Sería mejor que no tocaras nada de aquí. ¡Sí, mamá! A pesar del susto logran sacarle este módulo. Volviendo con los chicos Tyler comete un grave error al sacar el combustible que servía para enfriar la zona. Ya que este tenía la finalidad de mantener dormidas a unas criaturas. Esto es de un sintético. Pónganlo en el módulo de Andy. Tyler le pone ese módulo a Andy y mientras él se actualiza la alta temperatura provoca que unas criaturas llamadas Brasacaras logren despertar. ¡Te voy allá con el agua! En ese momento Andy despierta y logra abrir la puerta para escapar. Sin embargo los Brasacaras terminan rompiendo el vidrio y uno de ellos logra aferrarse a la cara de Navarro. ¡No puede ser! Ellos prueban sacárselo pero la criatura ahorca el cuello si lo intenta despegar. Andy que ha sido actualizado ahora ha subido su nivel y es más inteligente. Por eso les afirma que la criatura la mantiene viva por alguna razón y que si lo electrocutan se le contraerá su cola y le quebrará el cuello. En consecuencia la mejor alternativa es prender al otro sintético quien quizás sepa qué hacer. Ellos logran encenderlo y es así como nos damos cuenta de que este es Ash, el sintético de la primera película de Alien. Los chicos le preguntan qué pueden hacer para salvar a su amiga pero la respuesta es poco alentadora. Pues la única solución es matarla ya que esta criatura está usando a Navarro para incubar a un xenomorfo. Estos jóvenes no saben qué significa así que les enseña el cuerpo real de uno de ellos. Ash les cuenta que 20 años atrás este alien los atacó y la única sobreviviente logró deshacerse de él tirándolo al espacio. Sin embargo los humanos tercos con querer estudiar a esa criatura se dedicaron a buscar su cuerpo perdido en el espacio. Y cuando por fin lo encontraron solo hace 17 días se llevaron con la sorpresa de que seguía vivo. Pues este espécimen es tan perfecto que incluso se adecua a la falta de oxígeno y comida. Pero aún así algunos militares que quedaron lograron matarlo. En ese instante a Rain se le ocurre la buena idea de usar el combustible para congelar la cola de la criatura con una máquina. Lo cual termina funcionando. ¡Qué bien! Pero Ash les dice que no se alegren tanto porque hay una probabilidad del 60% de que su amiga ya haya sido incubada por la criatura. ¡Qué mal! Siendo ahora más inteligente Andy sigue el consejo de Ash y les prohíbe llevar a Navarro porque es un peligro. ¡Alto ahí loca! ¡Ya está tu puta brillante! Mientras escapan Andy se recupera y le afirma a Rain que hará todo lo posible para mantenerla a salvo. Por ello se va corriendo para matar a Navarro pero ellos logran llegar a su nave. ¡Pueden irse sin nosotros! Kay se despierta confundida porque no sabe nada de lo que está pasando. ¿Qué está pasando acá? Y se queda atónita al observar lo que le está pasando a Navarro. Me estoy asustando ya yo ya. Con tantas cosas malas al menos ocurre una buena. Y es que la nave pequeña terminó entrando en la otra en el segundo hangar llamado Romulus. ¡Qué buena noticia! Pero la explosión causó que la nave se mueva a unos grados y ahora solo faltan 47 minutos para que colisione con los anillos del planeta. ¡Esto es una porquería! Mientras Rain y Tyler buscan cómo llegar al módulo donde se encuentran sus amigos Andy ha sido contactado por Ash. Y es que como él ha sido actualizado está olvidando la directiva de proteger a Rain y ahora Ash le pide terminar su misión. Es así como se reúne con los dos y les informa que esos parásitos no tienen ojos. Así que ellos rastrean con el sonido y el calor corporal. Por ello deciden cambiar la temperatura de la sala a la misma de sus cuerpos. Ahora solo deben caminar con cuidado para no hacer ruido y mantener la calma para que sus cuerpos no entren en calor. Mientras tanto en la nave pequeña Kate nota que la criatura está evolucionando. Bjorn toma el arma eléctrica y la mete en esa especie de vientre donde se encuentra la criatura. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! ¡No es mi mierda! ¡Esto es una porquería! Kate se contacta con Tyler para que le indique cómo salir de esa nave y él le dice que debe usar una llave y bajar la palanca. Sin embargo ella está muy nerviosa porque el xenomorfo está comenzando a salir detrás de ella. ¡Se está volviendo salvaje! Kate aterrada logra encontrar la llave pero al salir termina cayéndose. ¡Torpe! Por la tensión del momento Tyler y Rain comenzaron a sudar y a elevar su temperatura por lo que ahora solo les queda correr. ¡Corre perra corre! Logrando salvarse con la justa ya que Andy calculó cerrar la puerta en el segundo exacto. Por otro lado Kate sigue viva pero... Ella logra llegar a la puerta donde ya se encuentran sus amigos pero Andy se niega a abrirla. Pues él sabe que si lo hace el alien va a matar a todos. Y es de esta forma como Rain se da cuenta de que Andy tiene una nueva directiva. La cual es cumplir la misión de la empresa. Sin embargo él les promete que después de completar la tarea que le dio Ash. Ellos podrán irse al planeta Ibaga y él volverá a la colonia. Es así como llegan a un laboratorio donde Andy les cuenta su misión. Esta consiste en llevar un fluido obtenido de los parásitos con el que la empresa Weilan Yutani planea evolucionar a los humanos. Ya que ellos son una especie muy débil para vivir en otros planetas del espacio. El fuego de Prometeo, el regalo divino para la humanidad. Es decir que con este líquido experimental los humanos podrán ser casi perfectos siendo capaces de adaptarse a cualquier ambiente. Yo no lo entiendo. Si quisiera ver a un hombre comiendo naranjas, hubiera tomado clases de comer naranjas. En ese momento Rain se da cuenta que el xenomorfo los está siguiendo. Y por eso Andy les da un arma inteligente que apunta por sí misma con tan solo localizar un objetivo. Pero él les advierte que solo pueden usarla para asustar a la criatura más no dispararle. Ya que su sangre es un ácido que haría un hoyo en la nave y eso la destruiría. Ya faltando solo 20 minutos para el impacto, en el camino se encuentran con un nido hecho por el xenomorfo. Pero justo antes de ir a buscar otro camino escuchan los quejidos de Kay. Tyler no duda en poner en riesgo su vida por su hermana y la terminan encontrando sin un parásito cerca a ella. Por lo que Andy deduce que no la incubaron debido a su grave estado de salud. Él también les recomienda inyectarla con aquel líquido para salvarla. Pero Rain piensa que es una mejor idea llevarla a una criocápsula para mantenerla viva hasta llegar al otro planeta. Y justo antes de entrar al ascensor. Rain logra entrar con Kay y lo activa antes de ser alcanzadas. Sin embargo, ella no puede ser capaz de dejar a su hermano que se ha quedado lagueado por el golpe que le dieron. Es así como Rain le indica a Kay que active el piloto automático en la nave y se meta a una cápsula. Ya que ella se irá a buscar a Andy. La llevaré a casa con mamá. Y mientras Rain baja las escaleras, Kay decide inyectarse el líquido para salvarse a ella y al hijo que lleva en su vientre. Estás loco. Rain vuelve al lugar y se acerca a Andy para arreglarlo y de paso le quita el módulo que lo hacía cumplir las misiones de la empresa. Por lo que ahora vuelve a ser bueno y también un poco sonso. Soy especial. En ese instante no llega solo uno sino que varios xenomorfos. Y al intentar escapar se quedan sin salida porque Ash no quiere abrirles la puerta ya que esto pondría en riesgo la misión. Mientras tanto Kay ya llegó a la pequeña nave donde Ash se comunica con ella diciéndole que active el piloto automático ya que sus amigos se sacrificarán para que ella vuelva. Regresando con Rain cuando ya se habían dado por vencido se le ocurre una buena idea. Ella vuelve a activar el generador que hace cambiar la gravedad. El porcentaje de balas justo le alcanza para también matar a algunos parásitos que llegaron al lugar. Pero ahora se deben enfrentar a otro peligro, el ácido. Así que cuidadosamente flotan para volver al ascensor. Y como el ascensor no funciona sin gravedad ahora solo les queda subir por ellos mismos. Rain logra zafarse de un xenomorfo pero su sangre hace un hueco en la puerta. En ese momento comienza el conteo regresivo para que vuelva a la gravedad. Y antes de alcanzar a Andy. Rain se salva de caer pero ahora parece que tendrá una peor muerte. Pero justo en ese momento el ácido de los xenomorfos asesinados hacen un hueco en la nave que genera una fuga. Andy aprovecha esto para hacer caer el ascensor encima de varios aliens. Y logra tomar el arma para salvar a Rain asesinando al último de ellos. Lo hice. Al fin derroté a Zor. Con tan solo 10 segundos para que comience el impacto. Los dos suben a la nave dándose cuenta que Kay decidió no irse sin ellos. Es así como activan el control remoto para lograr salvarse del destructivo impacto. Inmediatamente Rain mete a Kay en una cápsula y también desactiva el control del sistema madre. Arruinando los planes de Ash de llevar el líquido a la colonia. Por lo que él termina muriendo en el impacto habiendo fallado su misión otra vez. Bien hecho. Ya estando a salvos Rain le promete a Andy no abandonarlo cuando lleguen al planeta. Y cuando fue a meterse a su cápsula. Ella se da cuenta que Kay se había inyectado. Rain corta el cordón umbilical y toma esa cosa para tirarla. Pero esta comienza a quemar y a botar un ácido. Que Dios se apiade de nosotros. Por los daños de este ácido la nave se queda sin piloto automático. Y ahora está comenzando a caer. Rain se dispone a buscar y acabar con esta criatura. Pero solo termina encontrando la bolsa. Ella sigue caminando y solo encuentra unas tremendas huellas. Al escuchar todo este ruido Andy se despertó y bajó a ver que es lo que estaba pasando. Sin imaginarse que se iba a topar con esto. Este se acerca a Kay y al asustarse de él la criatura la termina decidiendo matar. Rain intentó atacarlo con el arma de enfriamiento pero esta criatura es muy grande y fuerte. Por eso aprovecha este frío para llegar a cerrar la puerta y alcanzar un traje que la proteja de la baja temperatura. Este xenomorfo mutado con un bebé humano logra abrir la puerta. Por lo que a ella no le queda de otra que engancharse a la nave para jalar cuatro palancas que expulsarán la plataforma de carga junto a esa criatura. Rain alcanza a jalar la primera, la segunda y hasta la tercera palanca. Pero justo antes de terminar con la cuarta es atacada por este ser híbrido. Sin embargo Rain es astuta y patea la bolsa con ácido que termina siendo un hueco en la nave. Esa criatura se aferró a la nave y antes de romper el casco de Rain ella logra ver que el cable está enganchado con la última palanca. Así que jala de ella y por fin logra expulsar la plataforma de carga junto a la horrible criatura. Es así como el piloto automático vuelve a activarse justo antes de impactar con los anillos del planeta. Finalmente Rain mete una cápsula al cuerpo de Andy con la esperanza de arreglarlo cuando por fin lleguen al planeta Ibaga. Si les gustó el video no olviden dejar su like y un comentario. Esto me ayudaría muchísimo para que YouTube comparta este contenido a más personas. Suscríbanse si aún no están suscritos y si quieren pueden activar la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Adiós! ¡Oh, Lanka! Adiós! Adiós!